Y ya hacemos lo del tiempo, los saludo a Dante. Ya actualizamos los datos del tiempo para ver cómo estará hoy miércoles, mañana, e inclusive el fin de semana. ¿Cómo estás Dante? Buen día. Hola lagarto querido, ¿cómo te va? Buen día, buen día a todos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien lo tuyo? Por supuesto, acá estamos firmes. ¿Has descansado? Sí, sí, sí. Yo con que duerma dos horas por día, lagarto descanso. Ah, bien. Inclusive menos que Neustad. Pues Neustad era cuatro horas por día. Vos con dos estás bien. Con dos ya estoy bien, lagarto. Así que bueno. Sí, escuchame una cosa. Hoy vas a cocinar con poca plata. Hoy tenemos receta económica. Y hoy gasté 950 pesos, lagarto, para comprar los ingredientes que he comprado. Sí, sí. Vamos a hacer unos malfatis de remolacha. Hoy no es 29, pero se puede preparar ñoqui cualquier día de la semana, de todas maneras. Así que hoy vamos a hacer estos malfatis, entonces, que son unos ñoquis mal hechos. Mirá vos. Que se hacen con una masa muy fácil, porque no necesita amasado. Se hace batido. Y después lo vamos a terminar con una salsa de salchichas parrilleras. Mirá vos, qué bueno. Mi, fíjate que no tengo tampoco tomada terminada. Vamos a saltear un poco de salchichas parrilleras con arvejas, cebollas y zanahorias. Así que vamos a tener una receta también muy colorida. Colorida. Porque vamos a tener los ñoquis de color remolacha salteados ahí con las arvejas. Va a quedar muy, muy interesante la receta de hoy. Y muy deliciosa. Los malfatis, si no les gusta la remolacha, los pueden hacer con zapallo, con batata, con papa, con espinaca. Lo pueden hacer solamente de harina si quieren. Por ejemplo, flor que no es tan adepta a los vegetales, puede hacerlo directamente con harina y huevo, una masa batida. No, pero de espinaca me encanta. Bueno, con espinaca, con brócoli, con acelga, con lo que se les ocurra, se pueden preparar los malfatos. ¿Cuánto te salió esta receta que hoy tiene que ser económica? Gasté 950 pesos en los ingredientes que vos ves acá. Cuatro personas. Sí, para cuatro personas. De hecho, dejé, fíjate acá, solamente unos 300 gramos de harina y me quedó 700 gramos de harina para su pan para mañana, por ejemplo. Fantástico. Y gasté 950 y incluido el kilo de harina. Bueno, estoy sacando la cuenta. Sí. Un regalo. Y son un poquito menos de 250 pesos por persona. Menos de un dólar, o un dólar más o menos. Ahí ya me mataste. Sí, un dólar. Yo no me manejo en moneda extranjera. Claro, 290. 300 pesos por mate cada semana. Exactamente, 290. Está bien. Si la vaca dice... No, no, sí. Dame, quédate tranquilo que lo tengo cortito al dólar. Está muy bien. Bueno, bárbaro. Dante, vengo en un ratito. Cuando ustedes deseen. Ahí voy, ¿eh? Tenemos que arrancar. Nuestra receta económica de hoy, menos de mil pesos para cuatro personas. Qué bueno. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Increíble. Mirá, estuve preparando acá el agarto. Las remolachas, que es muy importante tenerlas cocinadas para poder hacer la masa. ¿Están licuadas esas? Exactamente. Las pusas... Lo ideal sería poner las remolachas a cocinar en el horno. Y cuando estén bien cocinaditas, en ese momento sacar y hacer un puré con las remolachas. Acá, mirá, si se puede ver ahí. En este caso, yo como para agilizar el proceso, lo que hice fue cortarlas y después las cociné con agua. Y aproveché y licué todo con el mismo líquido de cocción, como podés observar en este caso. Está todavía caliente porque recién la acabo de retirar del fuego y las licué. Y quedó este puré bien líquido, en este caso, de remolachas. Si yo lo agrego así, calienta la harina, la harina se va a empezar a cocinar. Y después no se van a formar bien los malfatis. Entonces lo que tengo que hacer es esperar que esto se enfríe, el agarto, para mezclar con la harina y los huevos. Y en ese caso vamos a formar acá una masa líquida para hacer los malfatis. Pero vamos a esperar primero que esto se enfríe porque si no, voy a meter la pata. Es decir que hay que cocinarlo y esperar que se enfríe. Es muy importante que esté frío. Si está caliente, así en este caso, como en el punto de ebullición prácticamente. Claro, cuando ponga los huevos acá se te van a cocinar. Se van a cocinar y no vamos a lograr que después se ligue cuando lo cocinemos en el agua hirviendo. Entonces hay que esperar un momento hasta que esto esté frío. Yo vengo en un ratito. Si vos no te ofendes, espere un momento. No, vengo cuando se enfríe. Silvame, silvame. Bueno, perfecto. Bueno, te enfrío, Dante, ya la jave. No sabes silbar, Dante. La remolacha. ¿No estás siluando bien, Dante? Sí. Sí, ándame, estoy con el pico del brazo. El silbido, claro. Debe ser porque, viste, está muy seco el clima, entonces me paspan los lados. Claro, viste, hay loros que pierden la parte de abajo. Tienes razón. Y no silban bien. Tienes razón. Bueno, mira, lagarto, tenemos entonces acá este puré. También tengo un par de huevos. Vamos a incorporar los dos huevos a la harina primero. Vamos a poner un poco de sal. Es importante que ya tengan algo de sabor. Le vamos a poner también un poco de pimienta. Y ahora sí vamos a agregar lo que le va a dar justamente el color y la particularidad de estos malfatis que vamos a hacer, que es este puré de remolacha que hemos hecho. No pongo todo al principio porque quizás sea demasiado y no quiero que quede muy líquido, lagarto, para no estar agregando harina y que después te salga una cantidad como para 25 personas. Hay que hacer la cantidad justa. De última, ese puré, si les queda, lo pueden guardar para cualquier otra preparación. Pueden hacer, por ejemplo, unos tallarines color remolacha que les van a quedar buenísimos y van a sorprender a sus invitados. Fíjate cómo no le falta mucho líquido ya esto. No es una pasta que tiene que quedar súper, súper líquida. Porque lo que vamos a hacer, quizás no hicieron nunca, malfatis en casa. Lo que hay que hacer es ir agregando los de a cucharada en el agua hirviendo. Entonces, tiene que quedar... Vos has hecho acá, me parece. Sí, hemos hecho varias veces. Sí, 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 hicimos varias veces, exactamente. Mirá, en este caso todavía para mí está un poco líquido, lagarto. Podemos agregar más harina como para que quede un poquito más consistente todavía, ¿ves? Ahí está. Y tengan presente también que esto es un poco como la masa del panqueque. Claro. Que después de unos 10 minutitos, la harina va a terminar de hidratarse. Entonces, vamos a saber cuánta harina más necesitamos. Hay que esperar un ratito entonces. Claro, o si es necesario que agreguemos, por ejemplo, ya un poco más de puré. Para mí ahí está bien. Yo te digo que acá lo dejaría unos 10 minutos. Claro. Y después lo comenzamos a cocinar y una vez que lo cocinamos lo pasamos inmediatamente a la salsa. Así que ya es la parte final de nuestra receta. Mirá el color que tiene, quedó precioso. Está divino. Hermoso, está divino. Y esto después llevado a la cocción van a quedar realmente muy interesantes los malfatis de hoy. Bueno, venimos en un ratito. Dejamos que se hidrate bien esa harina. Sí. Y sabremos si necesita más o menos líquido. Entendiste todo. No, lo entendí. Perfecto. Todo lo entendí. ¿Cómo entendés? Ya volvemos. Que avancemos urgente con la receta de hoy, Dante. No vamos a comer nada. Exactamente. Sí, si no, no vamos a almorzar. Mirá, tenemos el agua hirviendo, Lagarto. Sí. De otro lado tengo en esta sartén las salchichas que se están cocinando acá con las zanahorias y con la cebolla. Sí. Le voy a agregar las arvejas. Las arvejitas. Y vamos a dejar que esto siga acá la cocción. Estaría bueno agregarle, si tuviesen un poco de crema de leche, algo que le dé un poquito de sabor, sí puede ser. Acá tengo un poquitín de ají picante. Sí. Es muy picante, Dante. Es ligeramente picante, no tan picante. Le vamos a poner un poquitito así arriba como para darle un poco de sabor también. Y el líquido que vamos a utilizar para hidratar esta salsa va a ser el mismo agua de cocción. Ah, está bien. Que parte del almidón de los malfati va a ir quedando acá. Y acá tenemos, mirá, la masa esta que hemos preparado, que la vamos sacando así de a cucharaditas. Hacemos como un bollito y lo colocamos directamente ahí en el agua hirviendo. Ahí está. Así de esa manera. Esta textura es la que a mí me gusta. Claro. En este caso lo hicimos con harina común. No le hemos agregado harina leudante ni polvo de hornear. Así que no van a quedar como esponjosos adentro. Pero si quieren que les quede como más aireado, pueden agregarle un poquito de polvo de hornear, por ejemplo. El malfati es mal formado. Exactamente, mal hecho. Mal hecho. A mí me gusta que quede con una consistencia un poquito más, digamos, más parecida al gnocchi. Claro. El gnocchi no es aireado, no es una esponja adentro. Es como compacto. Es compacto. Exactamente. Bueno, los malfati van a quedar así. ¿Cómo sabemos cuándo están lagartos? Cuando empiezan a flotar. Ah. Empiezan a flotar, los dejamos un minutito más y ya tenemos ahí nuestros malfati hechos. Después lo vamos sacando y con parte del líquido lo pasamos a nuestra salsa para que se termine de hacer acá todo este mejunje que estamos preparando. Ya vengo, Dante. ¿Cómo no? Bueno, nos vamos a conocer el final de nuestra receta de hoy. Acá está la receta. ¿Cómo te quedás? Pero... Parecen bodoques de carne sin cocinar. Sí, parece. Pero para los que se enganchan recién le aclaramos que son malfatis de remolacha. De remolacha. Con una salsa de arveja que hemos preparado y las salchichas parrilleras. Qué bueno. Che, qué lindo. Bueno, ¿querés que veamos los ingredientes para hacerlo en casa? Pero, ¿cómo no? Para los malfatis utilizamos una remolacha, dos huevos, 350 gramos de harina, sal y pimienta a gusto. Para la salsa, sede y salchichas parrilleras, las que vienen individuales, en olas largas. Una cebolla, una zanahoria, 100 gramos de arveja, sal, pimienta y aceite a gusto, lagarto. Y bueno, y con eso hicimos la receta económica y distinta. Y distinta. Del día de hoy. Bueno, gracias, Dante. Un placer. Gracias, gracias. Ya nos tenemos que ir. Sí, vamos. Tenemos que entregar nuestro espacio al informativo. Son las 12 en punto. Che, mirá vos cómo pasó la mañana. No, no, no.